En esta ocasión, tenemos en exclusiva la entrevista cortesía de Ukiyo El Mundo Flotante. Esto es Tecno Games, dale play. Amigos de Tecno Games, Lord Sakura con ustedes, desde la FreakyCon edición número 3, con el gran actor de doblaje Enzo Fortuny. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí en la FreakyCon por primera vez en la Ciudad de México. Un gran actor de doblaje que ya no necesita introducciones, muchos sabemos varios de sus trabajos que ha hecho tanto en anime, en series de televisión, en películas, como vocero de canales como Disney XD, así es, en radio como locutor también, para promocionales como Barritas Marinela. Barritas Marinela, Maruchan y unas cosas más por ahí. De entrada quisiéramos preguntar la persona, Enzo Fortuny, ¿quién es? A un lado del actor de doblaje, buena vez. Ay, Enzo Fortuny, este... A veces ya me cae mal Enzo Fortuny. No, no es cierto, eh. Pues no sé, soy un tipo... Siempre he dicho que soy un tipo un poco raro. Y tal vez digo esto porque... No me gustan como las cosas comunes, me explico. No sé, hay ciertas cositas que yo creo me hacen ser un tipo raro. No me gustan las multitudes, voy a las plazas comerciales, al cine y me gusta que el cine esté tranquilo. Este... De repente tengo mi carácter, no te creas, soy un tipo difícil, ¿no? De repente soy un poco necio, de repente soy un poco, este... Corajudo. Pero, entonces, bueno, ese es un Enzo Fortuny que mucha gente no conoce. Este... Pero bueno, otras cosas, por ejemplo, no sé, no me gusta la injusticia, ¿no? La injusticia me parece algo, una aberración. Entonces, lo que esté dentro de mis posibilidades, me gusta que la vida, que las cosas sean justas. Y si me está en mis manos, que mejor, ¿no? En alguna forma específica. ¿Puedes decirnos quiénes suenan tus maestros en el doblaje? Mira, yo estudié con el maestro Fernando Álvarez, el maestrín, le decían de cariño. Él fue directamente mi maestro. Pero he tenido muchos maestros, por ejemplo, don Esteban Siller, que él fundó una escuela que se llama Cije, que actualmente estoy dando clases ahí, en Cije, precisamente. Y, bueno, tengo muchos, muchos maestros, ¿no? Son compañeros que he visto trabajar, que he trabajado con ellos en el atril, he trabajado con ellos. Puedo hablar de Humberto Solorza, Germán López, Magra Giner, Martín Soto, Laura Yala, etc. Son compañeros más grandes que yo, más grandes de edad. También muy talentosos. Bueno, eso son un poco de mis maestros. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay alguien a quien admiras dentro del mundo del doblaje? ¿No necesariamente que hayas interactuado con él o que te haya dado alguna enseñanza? Pues es que un poco serían estos que te mencioné. Don Esteban Siller es un señor del cual aprendí muchísimo. Y te digo que justo ahora estoy dando clases en su escuela. Y sí, definitivamente uno trae esa escuela, ¿no? Uno trae esa educación. Y trato de enseñarle a los alumnos lo que Don Esteban, a mí y a nosotros, de otras generaciones, nos ha enseñado. Porque, bueno, Don Esteban falleció hace un año, un poco más de un año. Creo que está bueno que lo que hemos transmitido a nosotros, por otras generaciones, a los chicos de estos dos generaciones. ¿Qué nos considerarías entre tus colegas, tus amigos, amigos más cercanos? Pues, bueno, mira, con los que más me llevo, por ejemplo, hay un actor, locutor que se llama Jaime Alberto Carrillo. Me llevo muy bien con él. Eduardo Garza es otro amigo. Cristina Hernández es otra amiga. Y, bueno, en fin, en general trato de llevarme bien con todos, ¿no? Trato de llevar las que estén más, como así dicen, como por ahí dicen. Si yo te menciono los Pipiripau del doblaje, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues, fue un proyecto muy divertido. La pasamos muy bien. Tuvimos ahí algunos fans, algunos seguidores de esto, de los Pipiripau. Pero, bueno, pues, como todos los ciclos en la vida, como todo en la vida son ciclos. Y terminó ese ciclo y, bueno, pues, cada quien sigue con sus proyectos, ¿no? Y cada quien por su cuenta, para sí mismo, por su carrera, pues, ahí seguirán. Yo en mi, en mi, yo en lo mío, pues, te puedo platicar que, afortunadamente, este, bueno, pues, sigo doblando cosas nuevas. Sigo siendo la voz de este canal, de que me invitaste. Sigo yendo a eventos, a estar con los fans, a dar clánicas, estudiando clases. Entonces, afortunadamente, estoy, yo estoy ocupado. ¿Entro de tus personajes favoritos, si excluimos a ciertos famosos, como yo, ya, 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 ya sé, manifiesto, etcétera, ¿cuál es ella? Ya puede ser dentro de un teatro, una película, una película, no necesariamente animación. Algo, un personaje o papel que te hayas creado. Este me gusta mucho por lo que significó, por el reto que me dijo. Espero hayas disfrutado la entrevista. Compártela con tus amigos y búscanos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.